...se brinda aliento a quien por circunstancias adversas se han involucrado en grandes problemas, los cuales a veces pareciera ser más fuertes que nosotros mismos. Esta es la razón por la que consideramos la importancia que tiene la labor del Centro de Rehabilitación CEDEMI, porque como su nombre lo refiere, ayuda a renacer, permitiendo resurgir a mujeres que viven problemas de gran intensidad. Este centro, diseñado para dar apoyo y estímulo a la recuperación de las mujeres que han padecido, quienes merecen consideración y ayuda profesional e integrada, permite a quienes han decidido dejar atrás las adicciones, contar con el apoyo decidido y profesional de personas que lo integran, donde podrán encontrar esa mano amiga que les brinde una alternativa de solución a sus problemas. ...clusivo, destinado solamente a la mujer. De hecho queremos poner afuera solo para la mujer. Y en este centro, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la familia de Rehabilitación CEDEMI? Nosotros fuimos fundados el 1 de enero de 1998. Fuimos fundados como una institución que nos persigue sin el serucido. ...el caminar de Ave Fénix en nuestro estado y en nuestra ciudad de una manera muy específica. Yo quisiera señalar los pasos que la Iglesia también ha estado dando, acompañando precisamente este proyecto de Ave Fénix. ...cuando se inauguró en el penal estatal en la ciudad de Chihuahua, en la Ave Fénix, que ayuden de una manera muy especial a la gente más necesitada, a la gente más humilde, a la gente que se encuentra en... ...